¡Pues vamos a jugar la adivinanza! ¡Kikín! ¡Sí! ¿Para qué me están llamando? Por videollamada, a ver quién es. A ver, vamos a ver cómo va esto, si se conecta. ¡Hombre, Kikín! ¿Qué pasa, pichá? ¿Cómo estamos? ¡Cuántísimo tiempo sin verte, tío! ¿Dónde andas? ¡Hola! Voy a ducharme. Este es José Luis Calero, Alberto. Un amigo mío es más gracioso. Escúchame, Kikín. Da ya olor, a ver si nos damos una agüita de vez en cuando, porque tú da ya olorcillo. ¿Y es que no han cortado el agua? José Luis. ¡Sí! Por pagarla en teletiempo. José Luis, te voy a decir una adivinanza. Bueno, venga, pichá, dime la adivinanza que tú quieres, hijo, si te hace ilusión. Dísela ya. Ahí va. Entra cerca. Y sale mojada y chorreando leche. Y Alberto se la come dobla. ¿Qué es? A ver si lo sabe. Pues si es lo que yo pienso, una pilla. Nah. Siempre igual, Alberto. Nada más que pensando en los nardos. Es que tienes tarea. A ver si la sabes tú, José Luis. ¿Vale? Es muy fácil, hombre. Cuidado lo que me va a preguntar. ¿La galleta? Sí. Ahí va otra, atento. Está buena. Mira, si una más una son dos y tú tienes el pito como un caracol, ¿a qué hora nos comimos el arroz? ¿A las ocho? ¿A las ocho? O cómele la Jenny. El chosho. Hija puta de gordo. A ver familia, escuchadme, os voy a decir una facilita. Esta la vais a saber seguro. ¿Cómo es el caballo blanco de Santiago, piche? Pues yo ese me la sé. Amarrón. Nah. Que a su parte. Quillopo blanco, tío. No te ha enterado. Es que de verdad, no. Es que quiere que haga directo contigo y después no me escucha. Es que me siento ignorado en esta conversación. Pues a mí no me pegue el voce. Pelo rizado. Shh. Madre mía, madre mía, Alberto. Vale, José Luis, perdona, hombre. Ya nos vamos a poner las pilas, tío. Es que somos un poquillo cortos, ¿eh? Amor y familia, estas la adivináis, seguro. Estas la adivináis. Si a mí me gusta el furbo y a mi prima le gusta el tenis, ¿qué tiene entre las piernas la Jenny? Pues yo esa me la sé. Un luna. ¿Cómo sabes tú eso, Alberto? No te estarás pinchando a mi Jenny, ¿no? Que no me fío de ti un pelo. Los calzones anchos que tú con ese pito que tienes. Y yo, tío, no da ninguna, tío. Está fata. Está peor que España en Eurovisión, picha. O dile tú la última. ¿Quién? Sí. Ahí voy, José Luis. Mira esta. Que si ya que si tú con los ratones las compro a la papamora y yo no te he visto, el perro no muerde. Esa, esa adivinanza de que eso que es cosecha tuya te la ha inventado tú. Es que vamos, es que no puedes ser más malo, hijo. Mira, tío, paso ya de ti, paso. Me voy. ¿Cómo se desconecta esto? Ya está otra vez fumando porro. ¿Quién? Ya. Una escaladilla le he dado.